Tras dos años de obligado recogimiento, la Virgen del Carmen volverá a pasear en cuestión de días por estas engaranadas calles. No se va a cambiar nada, pero bueno, con esa ilusión de siempre... Pertusios y Antulios adornan ya el interior de esta iglesia. En el templo todo es trasiego. La imagen ya fuera de su altar, preparada para la bajada de mañana. Y en una esquina, uno de los dos tronos para un carrusel de actos que arrancan este miércoles con su descenso, pero que se sucederán durante casi un mes. Romerías, eucaristías, procesiones, embarques y un bucle de paseos por el barrio. Once veces en todo el mes, que se dice pronto. Un ritual que enamoré y que muchos tienen grabado a fuego, como Pedro, uno de sus 35 costaleros. Para él, llevarla a hombros no es ningún peso. No, 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 no. Cuando está debajo del trono no pesa nada, porque la lleva con la ilusión, la lleva con ese fervor. Porque para ellos es una fiesta única. El día de ella. Este año sale. Como mi Virgen del Carmen no hay ninguna. Nosotros los isleteros vivimos julio, bueno, el año termina para nosotros, cuando sube la Virgen y empieza cuando baja. Y es que pocas tallas despiertan tanta devoción y diversión como la Virgen del Carmen. Al cielo con ella. Lo demuestran estas imágenes previas a la pandemia, con un mar de devotos siguiéndola. En apenas 10 días volverán con todo su esplendor a brillar en nuestras retinas. Gracias. 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 Gracias.